Otro reggae más que se llama No Good, dedicado a un ex-suegro, que decía yo no servía, este gire no sirve, bueno, tenía razón, pero por lo menos yo hice un tema y él no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No good for you right now. No, 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 no girl right now I tell you what No, 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 yeah, yeah, yeah I'm good for you right now No, 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 no girl right now Okay You don't know how much I love you Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.